De regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros en la zona roja traída por el portón rojo. Tenemos el tema de Doug Prescott, Derek Carr, Russell Wilson y Aaron Rodgers. Doug Prescott está en su tercer año como mariscal de campo de los Dallas Cowboys. Derek Carr tiene un poquito más de tiempo, sin embargo, yo creo que se vieron bastante mal en el 2017 por diferentes razones. Se ha mencionado que hay un tema de retroceso de ambos mariscales de campo en cuanto a su nivel. El primer año de Doug Prescott fue sensacional. Derek Carr nos demostró también que tuvo un año de MVP y se esperaba que ambos dieran el paso hacia adelante y al contrario, más bien, han dado un paso al costado o para atrás. Se podría decir, ¿quién ha retrocedido más en este último año? Doug Prescott o Derek Carr. Empiezo con usted, Josh, porque esto es como casi que personal. Bueno, si nos ponemos a ver, este año solo llevan un partido. Creo que no se puede poner tanto en contexto, pero el año pasado los números fueron prácticamente iguales, ¿verdad? Los dos tuvieron 22 touchdowns y tres intercepciones. Yo me voy a quedar con Doug Prescott por una razón muy sencilla, porque Derek Carr el año pasado estuvo lesionado, tuvo una múltiple fractura, micro fracturas en la espalda, en las vértebras y eso, además de que lo dejó fuera por un partido, lo limitó durante casi todo el año. Es un factor importante, ¿verdad? Para un retroceso de un jugador que, bueno, ya había tenido dos años bastante consistentes. Prescott tuvo un primer año, entonces a veces uno nunca sabe si ese es el... Si esa es la realidad. Esa es la realidad de él, ¿verdad? Es el verdadero nivel o fue un flashback, ¿verdad? Por lo mismo, porque las defensivas no lo conocían, diferentes factores. Pero creo que más que todo el factor de la lesión de Derek Carr fue lo que lo perjudicó más el año pasado. Este año tuvo un primer partido para el olvido, pero están con un entrenador nuevo, un sistema ofensivo muy complicado que lleva mucho tiempo en reconocerse y pues se vio en las interrupciones, fallas de comunicación, de que todavía están aprendiéndose el sistema. Entonces, por ahí están muy parejos, por lo más que hay compresos. Yo aquí me voy a ir con Derek Carr, a pesar de que lo tomó personal aquí el muchacho Joshua. No, no, argumento, argumento. Ok, vamos a ver. Yo considero que el desempeño de un coreback está relacionado al nivel de ofensiva que tenés, al menos que sea Storm Brady, y que ahí no importa qué tipo de receptores tengas, siempre, por alguna razón, vas a sacarle el mejor provecho de ellos. La ofensiva de Oakland ha venido a Navaja estos dos últimos años. Amari Cooper ha sido, yo creo, el mejor ejemplo de eso. También se fue Michael Crabtree, Jordan Nelson solo tuvo cuatro yardas el domingo. O sea, la ofensiva está tan, 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 a ese nivel que inclusive hoy se habló de que están intentando contratar otra vez a Martavius Bryant. Ya lo contrataron. Entonces, a ese nivel, y yo siento que por esa razón, por la razón de que no le han dado tal vez unas armas ofensivas tal vez mejores a Derek Carr, es por eso que siento que ha tenido un retroceso. Yo sí creo que los dos han tenido su retroceso a partir del punto de que mostraron un gran nivel en uno de esos años. Yo sí pienso que el que tiene mejor techo, mayores posibilidades de exceder y tomar un paso hacia adelante y cambiar el rumbo que está teniendo, me parece que es Derek Carr. Le voy a decir, ¿por qué? Dak Prescott está en una ofensiva que se basa más que todo en lo que haga Stig Eliott, pero el play calling y lo que funciona en cuanto a la ofensiva de Dallas con su entrenador en jefe, este, se me escapa el nombre del entrenador en jefe de Dallas, Colorado, bueno. En fin, se me escapó. ¿Qué es lo que me refiero con esto? Que llegas a un punto, sí, Jason Garrett, gracias. Cuando Jason Garrett lleva a Prescott una ofensiva que es realmente rústica, es decir, Dallas no evoluciona hacia eso, creo que John Gruden va a tener más agresividad y Derek Carr eventualmente con el paso de la semana se va a sentir mucho más cómodo. Yo no veo a la ofensiva de Dallas mejorando sustancialmente como para poder sacar a Prescott de este nivel, además que la línea ofensiva del equipo de Dallas que hace dos años era la mejor de la NFL también ha retrocedido muchísimo en cuanto a lesiones y demás y sí se ha visto, pues, vulnerable en muchas. ¿Cuántas capturas permitieron en Carolina? Bastante. Como cuatro capturas permitieron y se ha visto vulnerable en general en los últimos dos años. Lo que era el equipo de Dallas, por ejemplo, línea ofensiva es lo que es hoy el equipo de Philadelphia que tiene la mejor línea ofensiva de la NFL, eso era Dallas, pero se ve como muy antiguo eso, se ve muy tiempo atrás. Creo que ahí es donde se complica todo el tema de saber o no cuál de estos dos va a evolucionar. Vamos con el tema del juego entre los Green Bay Packers y los Minnesota Vikings, su juego muy, muy interesante, el cual ya hemos hablado bastante bien. Aaron Rodgers, este es el caso, no está al 100%, probablemente no está al 100% para el juego del domingo. Regresó de manera heroica, podríamos decirlo, el domingo por la noche entre el equipo de Chicago, abajo de 17 puntos, gana el equipo de los Packers el domingo por la noche. Si no está Aaron Rodgers al 100%, a sabiendas de que es un juego divisional, a sabiendas de que es contra la defensiva de Minnesota, ¿debe jugar o debe Mike McCarty poner a Aaron Rodgers en el juego entre los Vikings? Yo la verdad, aquí considero que no, pero esta es una respuesta un poco gris, porque en mi opinión no tiene que empezar. Sin embargo, la realidad dice otra cosa, lamentablemente, ya lo vimos la temporada pasada, lo que representa tener o no tener a Aaron Rodgers en un equipo como los Packers, totalmente se desinfla este equipo. Entonces considero que a pesar de que no está bien, porque no está bien, ahí lo vimos en la segunda mitad de ese Sunday Night, que ni siquiera podía poner la rodilla izquierda, la rodilla izquierda bien, entonces no creo que llegue y le pueda hacer mucho daño a eso. Y sin embargo... Yo digo que sí, porque si él está un 80%, déjámoslo un 80%, yo sé que esto es un partido casi que perdió en el tema de... Están obligados, están obligados. No sé si es obligado la palabra. Están obligados porque sacaron el primer partido contra Chicago, si hubieran perdido ese partido, ahí sí te digo que están obligados. Lo que pasa es que yo pienso que al 80% tenés que darle una oportunidad al equipo de poder ganar en casa un juego divisional. Yo sí entiendo que pueden haber consecuencias mucho más grandes al hecho de que perderás al jugador por el resto de la temporada, como ya Sergio cree que lo anticipó. Sin embargo, tienes que darle la oportunidad. Green Bay entra al partido sin Aaron Rodgers y lo tiene completamente perdido. ¿Qué le dices al resto de los 52 jugadores que están ahí? Tienes que poner al mejor jugador en esta posición de Green Bay y darle una oportunidad al equipo. Ni siquiera siento que con Aaron Rodgers lo vaya a ganar. Ese no tiene que ser el discurso que compra el equipo, porque entonces es como que todo el mundo tiene que sentir que sin Rodgers no tienen ningún chance. Aunque sea así, pero ellos tienen que creerse. Es que yo siento que ellos lo sienten. Ellos lo sienten. Lo vimos el domingo por la noche. Yo creo que es palpable el hecho de que si no está Aaron Rodgers, todo se va al carajo. Lo vimos con de Sean Keiser sustituyéndolo. De una vez el equipo se puso... Obviamente todo el mundo sabe que es así, hasta ellos mismos, pero no puedes ponerlo como el discurso a la hora de salir del camerino. El asunto mío es que va para no agravar más el asunto, pero es muy complicado porque una lesión de rodilla difícilmente es algo que se te va a pasar de una semana a otra. O es algo que ya necesita intervención quirúrgica o ya si no es tan grave, entonces el muchacho va a estar bien. Pero es un partido que yo pienso que pueden, aunque sea divisional y sea el rival directo, pueden perderlo porque además sus siguientes visitas van a Washington, reciben a Búfalo, un partido muy accesible, pues van a Detroit. O sea, son partidos que son ganados, son ganaderos, y pues es mejor... Lo que decís es que es sacrificar este encuentro para el futuro. Sí es necesario, pero igual es muy relativo, como les digo, porque si es una lesión de rodilla no quiero decir que dentro de dos semanas o tres va a estar bien, pero sí es un partido donde lo van a golpear mucho, donde se puede hacer realidad la predicción de Checho, entonces no estaría mal también cuidarlo un poquito. Domingo por la noche los Javons y los Cavs se enfrentan, ya tocamos bastante sobre este tema. Yo les decía en cuanto a mis titulares que veo a estos dos running backs, tanto Ziquel Elliott como Zacón Barclay, pues sumando más de 250 yardas entre los dos. ¿Cuál de los dos va a tener más yardas por tierra? Es una pregunta muy sencilla, empiezo con ustedes, amigo. Bueno, yo la verdad escojo aquí a Zacón, la verdad me sorprendió mucho lo que vi, a pesar de que varias veces lo paró esa defensiva de Jacksonville, pero sí hay un punto que realmente quiero rescatar aquí y fue lo que le costó a esa defensiva de los Dallas Cowboys parar ese ataque terrestre en Carolina. Realmente creo que ahí está el punto en donde si no hacen los cambios pertinentes, yo creo que sí se lo va a ayudar. Son dos jugadores demasiado explosivos que por más que los controle la mayoría de los jugadores siempre van a encontrar algún hueco, siempre van a hacer lo suyo porque es casi imposible detenerlos. Yo también voy a caer, Juan, más que todo por el factor de que no lo conocen tanto, de que no lo han visto tanto, entonces por ahí eso le puede dar ventaja de explotar algunas de sus fortalezas que todavía el equipo de Dallas no ha visto y pues sí las va a sentir en carne propia, pero creo que los dos van a tener un gran partido. Yo me voy a quedar con Zeke y es porque lo tengo del fantasma. Yo me voy a quedar con Zeke porque él viene de un juego contra Carolina que es una defensa de las más difíciles de la NFL, además jugando en Carolina y aún así logró poner sus yardas y encontró su zona de anotación. Se le complicó el juego porque vamos a decir, fue un tema igual que el de Zacón Barclay, eventualmente encontró la zona de anotación, pero no fue tan sencillo. Creo que va a encontrar más espacio, muchísimo más espacio ahora jugando en casa contra un equipo de los Llanes que como lo conoce, él también los conoce. Entonces es un detalle donde creo que va a poder explotar. Y también yo creo que va a tener ese detalle de que decir, bueno, la gente se está emocionando mucho con Zacón Barclay, mejor corredor de esta división y demás. Creo que sí que él va a enviar un mensaje al resto de la liga y a Zacón Barclay directamente que el que domina esa división corriendo es precisamente él. va de la mano con el hecho de que tengo balas ganando, ¿verdad? Entonces va una por otra y además de que tengo, esa es la otra. O sea, realmente toda esa hablada se resumió en el primer... Después de la hablada la hizo el Madre. Sí, sí, correcto. No, yo no uso los términos de balas, pero sí espero que Zacón Barclay pueda tener un gran juego. Siento que los dos van a explotar, es lo que decía Joshua, son demasiado explosivos, se escapan en cualquier momento ante defensivas que son relativamente, pues, endebles, por así decirlo, contra la carrera. Si no, defensivas fuertes no los pudieron detener la semana pasada. A eso me refiero. Ambos vienen de grandes retos. Pasemos a la última de la zona roja, traída por el portón rojo, pizzería y galería. El tema de Russell Wilson, a mí hasta lástima me da Russell Wilson, porque es un tan gran mariscal de campo, no en cuanto a tamaño, me refiero, en la calidad y lo que le hicieron los Broncos la semana anterior fue algo durísimo, más de seis capturas. Wilson no tiene a quién lanzarle, tiene que correr por su vida. Va a ser el mariscal de campo más capturado de la NFL, señores, en todo el 2018. Yo le voy a salvar la tanda, voy a decir que no. Obviamente siempre es el primer candidato, pero ahí tengo otros candidatos y creo que el que se va a llevar el premio va a ser, bueno, ya sea Nathan Peterman o George Allen, el que siga abriendo por el equipo de Buffalo, porque ese equipo no le veo por dónde tampoco. Bueno, de hecho recibieron seis capturas entre los dos en el partido pasado, igual cantidad que recibió Russell Wilson. El que más capturas recibió fue Tyler Taylor, con siete capturas, pero creo que por ahí el equipo Cleveland va a mejorar un poquito en ese aspecto. Pero sí, definitivamente Russell Wilson, pues se ha sabido, toda la vida se ha sabido que no tiene línea ofensiva, pero creo que la movilidad de él es la que le salva el pellejo y la que le va a ayudar un poquito para no llevarse este galardón negativo. Yo también estaba entre Buffalo y Seattle y realmente me decidí que sí, que sí va a ser el coreback más capturado en esta temporada por la razón del calendario. La próxima semana se enfrentan contra los Bears, una línea de defensa. Hay seis más. Sí, hay band seis más, les toca a los Rams dos veces durante la temporada y les toca un partido contra los Vikings, entonces sí considero que va a ser una temporada muy larga para Russell Wilson. Sí, el hecho de Nathan Pirema y Josh Allen, lo cual es cierto, la línea de defensa de Buffalo fue pésima en el primer encuentro, es que probablemente se estén alternando porque Buffalo no va a saber quién va a ser el marescal de campo titular. Para mí, Buffalo va a acumular más capturas, no necesariamente uno a los dos jugadores máximo. Sí, entre los dos sumados van a determinar que el caso de Russell Wilson. A mí, yo le digo, me dio mucha pena el hecho de verlo jugar contra Denver porque estamos hablando de un marescal de campo top cinco de la NFL, uno podría meterlo ahí fácilmente. Es de la élite, es de la élite. Es sensacional y tras de eso no tiene a quién lanzarle el balón y cuando te enfrentas a este tipo de defensivas, en el caso de Denver... Póngalo en un equipo como Jacksonville o algo así. No, sería brutal. Sí, claro. O sea, a eso me refiero. Wilson está ahora desamparado. Bueno, decimos, ponerlo como equipo como Jacksonville, eso fue lo que vimos en Seattle en el Super Bowl 48, ese era ese equipo y que Wilson, no voy a decir que lo llevó, pero ayudó al equipo a ganar ese Super Bowl, a estar en el 49 y a quedarse a una yarda de ganarlo de manera consecutiva. Ahora, es que ni siquiera Doug Baldwin está, no tiene un juego por tierra, Seattle está en una completa reconstrucción. Sergio lo decía, tiene un calendario bastante complicado el hecho de tener que enfrentarse al equipo de los Daniel Rams dos veces por año a sabiendas de que tiene a Dominick Anzu y a Aaron Donald, por decirle algo, en esa línea defensiva, yo siento que Wilson va a recibir la paliza. Está teniendo pesadillas el pobre. Exacto, yo siento que en este momento va a recibir la paliza de su vida en cuanto a la temporada 2018 y es lamentable porque es un grandísimo mariscal de campo. Nos vamos, don Sergio Gómez. Bueno, muchas gracias a todos que nos vieron, nos esperamos la próxima semana y a disfrutar, a seguir disfrutando de más fútbol americano. Josh, muchas gracias. Muchas gracias, amigos, por habernos soportado hasta ahorita. Disfruten la semana dos y nos vemos la próxima semana. Y ojalá que no me ahorquen los aficionados de Green Bay cuando eso pase. Sí, bueno, especialmente a los Packers en Costa Rica. A los Packers y los Spillers. A los José Mellos que estuvo en producción. Estas son nuestras redes sociales donde usted tiene absolutamente toda la información de la NFL en español, en Facebook y en Twitter. Y por supuesto también ahora búsquenos en Instagram. Además, recuerde que en Fridays es donde usted puede ver absolutamente todos los juegos en alta definición de la NFL en Costa Rica. Continúen, señores, en la programación de Tademas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!